Este miércoles, en Cultura Rock, el rock nacional estará representado por la banda de San Joaquín Estado Carabobo, Atancha. Conoceremos a otra de las esperanzas del rock clásico de Irlanda del Norte, The Answer. Y Kelvin Baez será nuestro valiente. Esto y mucho más en Cultura Rock. Miércoles, 11 de la noche, The Best Sonríe Contigo.